Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos con los problemas de las conexiones. Nosotros somos hosteleros, nos gusta el vino, pero la técnica todavía me parece a mí que... Dios mío, estamos esperando que Jesús se nos conecte. Y nada, daros la bienvenida con una copa de vino de nuestra tierra. Encantado de estar aquí con vosotros y con Bodega Roble y con el amigo Jesús, que estamos intercambiando intentos, pero no lo conseguimos conectar todavía. Yo estoy en la ermita de la Candelaria, aquí detrás tenéis el patio. Afortunadamente tendremos la posibilidad de tener espacio al aire libre para vivir este momento de confinamiento. Y la verdad que no nos falta el vino, desde luego. El vino rico de nuestro amigo Francisco Roble, que estamos brindando hoy con el fino ecológico. Vamos a intentar que Jesús se una, pero imposible, Dios mío. No sé qué es lo que nos está pasando. Si me permitís, le vuelvo a llamar. Aquí está. ¿Cómo consigo ahora que entre Jesús? ¿A casa marcha? Él tiene que entrar y solicitará participar en dos circulares, ¿verdad? Ya, ya, pero no viene, no llega Jesús. Siempre le he visto que es Jesús. De acuerdo, Paco. Gracias. Dios mío, en otro momento estaríamos en plena cata, ¿eh? Hay que ver las circunstancias de lo que se nos ha venido encima, ¿eh? Dios mío. Pero bueno, salud. Ahora mismo salud es lo que hablamos, ¿eh? Que en estos momentos son para acometer las circunstancias que... Aquí está Jesús ya, por fin. A ver si nos llega Jesús. A ver si llega Jesús. Y comenzamos. Aquí está. ¡Hombre, lo hemos conseguido! ¡Oh, niño, qué trabajito! Ahora sí que voy a brindar yo que estaba ya hasta sudando. Bueno, pues va por todo, ¿eh? Dios mío. ¿Va por todos vosotros? Perdonad que somos hosteleros. Jesús, eso mismo estaba diciendo. Que nosotros nos dedicamos a fregar platos y a atender y a recibir... ¡Oh, oh! Yo creo que he fregado más platos que las teclas que le he dado a un ordenador. Pero vamos a tener que empezar el cambio de esto. Hemos empezado bien, empezamos bien. Esto va bien, Javier. ¡Está bien, bien! Esto, señores, aquí... Yo empecé... Empezamos con la prueba y llevo dos de ellos de vino. Yo creí que iba a tener ya la botella acabada. Y eso que llevamos desde la una de la tarde probándolo. Yo todavía tengo... Tú, porque soy mayor que tú todavía. Sí, pero yo ya tengo delito. Yo es que soy... Yo intento inventar, pero sigo siendo de la antigua. A mí me enseña un maestro como tú, ¿no? Entonces, yo sigo siendo de la antigua. Bueno, tú eres el liso. Oye, Jesús. Bueno, pues vamos a darle esto un poquito, ya que... Oye, empezamos a la una, hemos llegado a la una y media. Al menos cabales somos. ¿Vale? Señores, buenos días. Voy a presentar un poquito, que no hace falta presentar al maestro Javier Campos. ¿Vale? Y un humilde Jesús Guerrero, que tiene su restaurante de Casa Masá, se le ocurrió unas comidas cefardías con una jefa que tenía Rosana de Asa en aquel momento. ¿Vale? Y nada, hablando un día con estos problemas que tenemos, que vamos a quitar ya la palabra problema, la palabra miedo. Tenemos que mirar para adelante y para el futuro, que es lo que une el vino, ¿no? El vino nos une con todo el mundo. Y entonces, pues vamos a intentar tener una charlamena, enseñando un poquito cómo estamos ahora mismo, cómo hemos cerrado. Entonces, empezaremos por ahí un poquito, a dónde iremos y dónde creemos que podemos llegar y la unión que vamos a tener con esta cosa tan maravillosa que es el vino, ¿no? De Montilla y Mariles, ¿no? Entonces, yo, Javier, quiero preguntarte un poquito. Yo creo que voy a llevar un poquito más o menos cómo vamos ahí hablando, ¿no? Y vamos entre los dos dialogando. Y luego ya vamos viendo a la gente cómo va. Oye, vamos por 28, ya mismo no somos famosos. ¿Cómo viste tú? ¿Cómo te llegó a ti el cierre, no? Tenemos que cerrar. ¿Era una broma? Parecía un... No sé. Esa semana, Jesús, ese fin de semana estábamos completos de celebraciones, de mesas, de concertadas, de mesas, de restaurantes. Y desde el martes, miércoles, fuimos viendo cómo se iban cayendo una tras otra las reservas. Yo, la verdad, que me alarmé. El jueves de esa semana, antes del 14 día que se declaró el estado de alarma y, por tanto, se declaró el cierre de los establecimientos nuestros, nosotros hicimos, ese mismo jueves hicimos ya una asamblea porque preveíamos que no podíamos. Nosotros que también nos dedicamos al tema de banquetes y catering, veíamos que se cerraban una tras otra, se aplazaban las celebraciones ya de las inminentes, las mesas de abril y tal. Por lo tanto, hicimos una asamblea entre todos los compañeros de aquí, de la ermita, y preveíamos. Afortunadamente, Jesús, por unanimidad, aceptamos las condiciones del ERTE. Yo no paro de agradecérselo a mis compañeros. En estas circunstancias durísimas, pues, era lo primero que teníamos que hacer. Y cuando nos llegó el cierre, a mediodía del 14, hicimos la última comida, de estar completos, a una sola mesa. A una comida. Yo creo que ahí la hostelería, yo creo que, Javier, es que tenemos que hablar, que los empresarios que somos nosotros tenemos que agradecer a todo nuestro personal, porque es verdad que yo no he escuchado a nadie, que ningún camarero, ninguna limpiadora, ningún, porque somos todos limpiaplatos, cocineros, jefes de cocina. Yo creo que nadie ha dicho un no, ¿no? Nadie, todas se han puesto a favor de la empresa, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que ver. Eso, Jesús, me encanta oírlo. Con mérito, eh. Tenemos que reconocerlo. De cuantísimas empresas en España, de nuestro sector, oye, que no haya habido absolutamente un problema en ese sentido. Hemos aceptado en unas condiciones una empresa, dependiendo de su fortaleza económica y financiera. Pero, ¿qué? ¿Es verdad? Eso es un detalle. Es increíble, increíble. Son detalles bonitos, ¿no? De que creo que la hostelería tiene una cosa muy bonita, que lo viven los que lo trabajan, ¿no? Que realmente este trabajo es una familia, ¿no? Se convierte en familia, ¿no? No es un trabajo que va, te sientas en un ordenador. Esto es trato con la gente, ¿no? Que es lo que nos está faltando ahora mismo, ¿no? Bueno, hombre, claro. Estamos todos cumpliendo con nuestras obligaciones. Ahora, como ciudadanos que somos de un país organizado, salvando, hombre, todas las problemáticas que estamos teniendo, pero, efectivamente, estamos dando ejemplos con lo que tenemos que hacer. Ahora servimos a nuestra sociedad a través de estar confinados en casa. Afortunadamente, tenemos buena compañía. Menos más, menos más. Lo que pasa es que sabemos todos que es una profesión bendita para aquellos como tú, como nosotros, que nos gusta servir a los demás y que lo llevamos en la sangre. Esto es que es una profesión que es vocacional o, sencillamente, mejor dedicarse a otra cosa. Sí, sí, sí. Es apasionante. Y tú lo demuestras cada día, ¿no? Fíjate lo que hemos montado de una idea tonta que ha salido, que Paco la ha cogido. Que, por cierto, Paco, es para blindar por ti, porque si te dice una cosa, habrá que pensar. Cuando se le dicen las cosas, habrá que pensarlas dos veces, ¿no? Porque, como le digamos algo raro, es capaz de montar los patios, las cruces, las monta allí en su finca y tenemos que irnos todos allí en mayo del año que viene, ¿no? Y qué bonito paisaje tiene, Paco, ¿eh? Dios mío. Sí, sí. Oye, qué bonito el primer día que hicimos el otro día por la cata, ¿eh? El día que inauguró la cata, ¿no? Que todo viene a través de ahí, oye, y la repercusión que ha tenido en los diferentes medios y en las cosas, ¿no? Bueno, pues, Javier, yo quería preguntarte un poquito, más o menos, yo creo que vamos a dividir un poquito, ¿no? Yo me voy a ir más a la parte internacional, ¿no? Tú más a la parte nacional, ¿vale? Yo me dedico más, lo mismo que a ti te han caído los banquetes y las bodas, pues yo tenía muchos grupos que venían a comer a nuestros restaurantes, ¿no? Entonces, es verdad que es una pena que teníamos cerrado cruceros, cerrado la Universidad de Chicago, de Nueva York, teníamos cerrado muchos grupos de Israel. Y a mí el miedo me dio realmente cuando me llamó mi turoperadora de Israel y me dicen que es que han cerrado los vuelos Israel-España. Entonces, ahí ya fue cuando, ahí ya fue cuando, cuando dio el susto del todo, en el que te creías que iban a caer los grupos de abril nada más, ¿no? Yo creo que estábamos todos, se nos han caído las reservas, se nos caen las bodas, se nos caen los grupos de abril. Pero bueno, estamos en abril y luego está mayo, esto, 15 días o 20, ¿no? Uf, 15 días o 20. Yo por lo menos, a mí los grupos nos lo han anulado ya hasta octubre. Y, oye, el otro día tuve una suerte, ¿no? Me llamó una turoperadora francesa y me dice que me llama, es la primera, todos me llamaban para anular grupos, ¿no? Como si no lo supiéramos, ¿no? Y esta vez me llaman para decir que en febrero del año que viene que sí tengo disponibilidad. No le di un abrazo porque primero no podemos y segundo porque no puedo entrar por el teléfono, ¿no? Sino una alegría, ¿no? Porque dice, bueno, al menos hay luz después de la oscuridad, ¿no? Yo creo que tú como llevas los catering y las bodas y las comuniones, que creo que es lo que más le preocupa a la gente, ¿no? Que las comuniones, yo creo que estaban muy cercanas y eso va a estar complicado, ¿no? Bueno, el primer semestre, Jesús, ya como todos hemos visto, pues prácticamente lo tenemos trasladado hacia el año que viene o hacia el segundo semestre. Ahora estamos empezando a ver ya celebraciones del segundo semestre, sobre todo ya de algunas de septiembre que se están trasladando al año que viene. Ahora mismo hay que tener prudencia. Yo, fíjate, Jesús, con todos los inquietos y reconozco absolutamente tu innovación permanente. Estás siempre, siempre activo y de año. Muchas gracias. Bueno, tú lo eres, Jesús. Yo ya no sé por circunstancias, pero yo me he tomado ahora mismo las circunstancias, como hemos dicho antes. Hemos tomado las medidas del ERTE y las medidas de la financiación de los ICO y Garantias de la Junta Andalucía. Y hemos hecho como una cápsula. Espera, por supuesto, gestionar, como dicen, las reservas para el segundo semestre o el año que viene. Pero ahora mismo hay una incertidumbre tremenda. ¿Qué va a pasar el domingo cuando los niños salgan? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué clientes nos vamos a encontrar? ¿Qué medidas debemos de tomar? Entonces, ahora mismo es, creo... Una incertidumbre, una incertidumbre muy grande, muy grande. Entonces, la única incertidumbre que tenemos es que necesitamos tesorería para aguantar estos meses, que no sabemos los meses que vamos a estar. Entonces, afortunadamente, Jesús, en estas circunstancias nos encontramos con esas ayudas. Si no, hubiese sido terrorífico. Sí. Yo lo sé por todo. Esta es una crisis distinta a la que vivimos. La anterior, yo que la sufrí en mi propia actividad profesional y en mi familia... ¿Y en aquel año la viví contigo? Efectivamente. Fuimos compañeros. Todavía siempre te recuerdo eso cuando yo estaba en Málaga y venía el fin de semana y tú me recogías. Era... Era... Que me atendía aquí en Córdoba. Y vi a que yo estoy agradecidísimo a Córdoba. Siempre. O sea, de por vida estaría agradecido a Córdoba. Pues por cómo me atendió cuando salí y cuando volví, ¿no? Al círculo de la amistad. Y tú fuiste siempre, compañero mío, en la parada de la estación. Más de una vez me recogiste. O sea que... Por eso digo, Jesús, esto no tiene nada que ver. Afortunadamente, ahora estamos confinados, pero todo el mundo tenemos ganas de vivir, ganas de salir. Y, oye, qué cariño nos estamos encontrando de nuestros amigos y de nuestros clientes. Eso hay que... Es verdad. Yo creo que este año... Yo creo que este año eso hay que brindarlo. Lo hay que brindar, sobre todo, por los clientes. Los clientes. Los clientes, amigos. Los clientes, amigos. Oye, que te llamen tour operadores de fuera. O que te llamen amigos. O que te llamen gente que va por nuestros restaurantes. No son restaurantes de diario, ¿no? No es como el bar de... Que también lo está pasando mal, ¿no? El bar de barrio que vas a todos los días a tomarte el café, ¿no? Y que te llamen clientes y te llamen proveedores. O sea, para decirte aquí estamos cuando esto vuelva. Yo creo que este puede ser el año... Yo creo que la palabra puede ser el año de la solidaridad, ¿no? Que creo que tenemos que estar unidos en eso, ¿no? Otra cosa no tiene, ¿no? No tiene fin, ¿no? Jesús, a mí me ha conmovido dos llamadas, dos llamadas, ¿eh? De dos señores de Córdoba, amigos, y que me ofrecieron dinero. Claro. La solidaridad que hemos encontrado. Sí. Me gustaría decir los nombres de estas dos personas que hoy mismo le mandaré un WhatsApp a continuación. Porque es que ya hemos recibido el primer ingreso de los fondos ICO. Entonces, claro, afrontar esta crisis de esta manera, aunque sea con un endeudamiento mayor, pero por lo menos tenemos. Tenemos para ir avanzando. Exacto. Esto es muy distinto. En la anterior crisis es que el mercado se nos vino a la mitad y nos pilló endeudados. Íbamos a los bancos y aquellos que estábamos endeudados, pues era muy difícil. Entonces, es una crisis totalmente distinta. Esta es una crisis sanitaria. Esta es sanitaria, que se vuelve al económico, ¿no? Y yo puedo decir, como me has dicho antes, que estoy innovador. Hace poco un amigo empresario me llama y me dice que, hombre, que algo tengo que inventar, ¿no? Y empezamos inventando lo de un cheque regalo, ¿no? De regalo a un cheque y lo llamamos la persona de marketing que tengo, que lo tengo que agradecer. Se llama Javier en Casa Mazán, ¿no? Pues le puso Córdoba vuelve, ¿no? Se le ocurrió de golpe Córdoba vuelve, ¿no? Y en nuestra casa se ha hecho, oye, pues tengo que agradecer a los más de 30 o 40 bonos que hemos vendido de Córdoba vuelve, que más que nada lo decimos con cariño, ¿no? Lo que nos daría pena, que es lo que por eso se hizo esta iniciativa, ¿no? Lo que nos daría pena por ver con los restaurantes vacíos, ¿no? Que abra las puertas. Eso es muy duro para un hostelero, ¿no? Un hostelero abrir sus puertas y no tener a quién atender. Yo creo que eso es lo peor que puede pasarle, lo que puede pasarnos a nosotros, ¿no? Por eso, Jesús, debemos de ser prudentes ahora. Ahora tenemos que tener mucha cautela, muchísimo. Porque, afortunadamente, también hay que reconocer que el Gobierno cambió de criterio y los ERTE, que en un principio se consideraron definitivos mientras durase esta situación, luego a la semana, a mí yo de verdad que lo pasé francamente mal, porque se le puso una duración durante el estado de Arama. Ahora ya, nuestros representantes, nuestras asociaciones empresariales, Ostecor, que tú eres miembro de la directiva, y a nivel nacional, pues se han movilizado para solicitar que los ERTE deben de ser flexibles. Lógicamente, Jesús, abriremos con unas circunstancias muy distintas a cómo cerramos, lógicamente. Entonces, tenemos que ir poco a poco. Progresivo, progresivo. Tiene que ser progresivo. Hay que dar la gracia ahí a, ya que ha mencionado un poquito a Ostecao, Fran de la Torre, que es verdad que está trabajando como si no hubiera mañana. Y, oye, trabajar por tus compañeros sin tener nada. Y aguantarnos a todos, que aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y muchas veces, y en estas circunstancias, que nos ponemos todos muy nerviosos. Estamos todos con, nos dicen algo y pegamos un salto, ¿no? Entonces, hay que agradecérselo realmente hasta acá. Y ahora quería cambiarte un poquito. Vamos a ver el vino, ya que estamos aquí con Bodega Robles, ¿no? Que son los que nos han invitado aquí. Gracias y por brindar por este... ¿Qué ha supuesto el vino, sobre todo Montilla, Moriles? ¿Qué evolución ha tenido y puede tener en los restaurantes? Pero te hablo en el nacional, ¿no? En un estilo ermita, la candelaria, en un casa matilla, en cosas así, en restaurantes con emblema, ¿no? Bueno, yo creo que al final cada uno tenemos un compromiso. Mira, cuando ahora hablamos de seguridad, que hay tanta iniciativa de restauradores o cadenas que están pensando ya en protocolos, tomar medidas para ese cliente de mañana, que si dosificadores de gel, que si separadores de cristal, yo qué sé yo. A mí lo único que se me ocurre, Jesús, es que nosotros lo que tenemos que tener todos es un compromiso con nuestro cliente, con nuestra forma de ser, por supuesto con la seguridad sanitaria, alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, para ermita, el vino es algo consustancial. Yo nací en una, quiero decir, hijo de Pepe Campos, de las bodegas Campos. Nosotros fuimos a una bodega de vinos de Montilla, Moriles. Antes del cambio, sucesivamente fuimos incorporándonos a la hostelería. Mi primer recuerdo, yo cada vez que voy a una bodega Montilla o veo una cisterna, abre una cisterna y el olor a ese aroma a mosto, me recuerda a mi padre. Entonces, para mí que es, es parte de mi vida. Yo sin el vino, nací en una bodega, nací con familia bodeguera con el vino. La pena es que no sé más de vino. Me encanta disfrutarlo. Bueno, nos encanta beberlo, nos encanta beberlo, que eso también es saber un poquito. A ver si ahora sabemos lo que está bueno o lo que no está bueno, lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos. Yo creo, Javier, que las cartas de vino de hoy en día de los restaurantes, los generosos están empezando a tener un espacio que antiguamente no tenía, ¿no? Tenía muy poquita gente, ¿no? Es que el vino es, al menos aquí de Córdoba, yo recuerdo siempre, el vino era que si las tabernas, la Sociedad de Platero... Anoche estuve viendo vídeos preciosos de la Sociedad de Platero, un vídeo maravilloso de las tabernas de Córdoba, que os recomiendo que veáis o entréis en internet la taberna de Córdoba. Es una preciosidad con Manuel López Alejandro. Aquí en la taberna de aquí de al lado, de San Francisco, y luego del pisto, hay que ver, que orgulloso de ser compañero y amigo de Rafa, que por dos familias, por el pisto y por los asedos, fíjate lo que hay. Al final, Jesús, el vino entra por la taberna y más bien por el bar, pero afortunadamente hace unos años ya con la labor de los bodegueros, del Consejo Regulador y luego de la concesión que estamos tomando los cordobeses de lo propio, de los productos de la tierra. Y eso afortunadamente ya hoy día en los restaurantes ya... Qué extraño es aquel que solamente tenga una sola... Ahora, yo tengo unos amigos catedráticos de agrónomos, bueno, y profesor nuestro que ha sido de los dos. Sí, del máster, ¿no? Del máster, don Ignacio, que tiene una batalla siempre porque no solamente tenemos que tener ya el fino o el Pedro Jiménez, que es lo habitual, sino que en nuestras cartas y en nuestros restaurantes debe de existir presente y además con un orgullo de la playa, el palo cortado, que son joyas de nuestra tierra, joyas auténticas. Sí, sí. Yo hablo internacionalmente en nuestros restaurantes. Nosotros tenemos generosos y tenemos Pedro Jiménez y tenemos amontillados y es verdad que sorprende que el cliente ya internacional viene sabiendo. Ya no... Antiguamente venía probando. Póngamelo usted que lo pruebe. Póngamelo usted que... Y ahora mismo ya viene sabiendo. Sabe lo que quiere y hay muchos clientes que te llegan y te dicen póngame usted un esto, póngame usted un amontillado, que es una joya, una joya que nosotros mismos creo que en la tierra no lo sabemos, ¿no? Lo que es un amontillado, ¿no? Que es, para mi gusto, uno de los mejores vinos que tenemos, ¿no? Oye, Jesús, hablando de tu internacional, he visto varios compañeros, amigos, clientes tuyos desde Israel o del mundo. Sí, sí, hay unos poquitos y, hombre, nosotros al dedicarnos al mundo cefardí, nosotros tú date cuenta, sabías, que nos fuimos a 1492 cuando lo expulsaron y entonces es una cocina de la abuela. Entonces nosotros estamos recuperando la cocina de la abuela intentando crear, intentando hacer una mezcla con cosas. Vamos a ver, nosotros la Suzuka, el pisto, el pisto de, que por cierto en tu casa está espectacular, a mí el pisto de la amita, la candelaria, está en la receta por ahí, que la habéis puesto, que eso es para quitarse el sombrero. Bonito, bonito. Sabes, Juanito, es para quitarse el sombrero por ese Juanito, porque ese pisto es verdad que quita el sentido. Pues antiguamente, eso antiguamente que el mundo cefardí se llamaba Suzuka, la Suzuka con unos huevos fritos por lo alto, que es como ahora mismo estamos tomándonos el pisto. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos crear también es evolucionar un poquito porque no nos podemos quedar ahí. Y somos, hemos sido durante los últimos cuatro años el único restaurante cefardí de Andalucía. Ahora creo que en Puerto Banís puede haber otro. Pero creo que, y sobre todo nos están ayudando mucho Rabino de Israel, ¿no? Y nos hemos abierto internacionalmente porque hay muchos cefarditas, que cefarditas se farán a España, ¿no? Y que están en el mundo, ¿no? Que están en el mundo. Tenemos mucha gente de Estados Unidos, de México, mucha gente fuera que viene de nuestras raíces, ¿no? Y nuestra cocina, ¿verdad? Nuestra cocina, yo creo que es una cocina mundial, ¿no? Tú lo demuestras día a día, ¿no? Que con un producto básico, con un producto básico, ahora es capaz de crear un sabor espectacular, ¿no? Afortunadamente, Jesús, estamos en Córdoba en una situación privilegiada, porque tenemos una despensa fantástica y además un recetario enriquecido por distintas culturas. Fíjate, ahora mismo tú en el mundo hebreo y Paco Morales en el mundo de los Omeyas y en el mundo árabe, soy, hombre, y alguien más seguro, que olvidemos, pero que soy dos referentes de escarbar, de... A mí me encanta, yo me quedo mucho más cercano, siempre tenemos un proyecto precioso que algún día la Cátedra de Gastronomía o la universidad o las escuelas de hostelería. Cuando estuve en el Círculo de Amistad, afortunadamente volví a Córdoba, gracias siempre al Círculo de Amistad, cosa que nunca dejaré de agradecer. Pues allí, en los archivos fantásticos que hay, hay recetarios, pero claro, es un recetario más reciente, de todas las celebraciones, de esa cocina festiva, de esa cocina de gran celebración. Ahí hay una información fantástica. Quiero decir con esto que Paco Morales y tú, desde un tiempo de hace siglos y las cocinas más recientes, al final que es que Córdoba es la suma, la herencia, el sedimento, el reposo, el guiso, de muchas formas de hacer, de mucha incorporación de productos. Por lo tanto, debemos sentirnos afortunados, porque tenemos productos, hay consistencia. Esto no es un tema impostado. Luego hay muchos platos, Javier, que se los debemos agradecer al vino, porque qué platos no se hacen en Córdoba que vayan con un poquito de vino. Si no van echados, van por dentro. Si no lo echamos en la olla, no lo echamos por dentro cuando lo estamos cocinando. Y cómo ha mejorado y sigue mejorando el vino en todas las bodegas. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Yo recuerdo de niño los primeros vinos que tomaba, precisamente en la bodega, los recuerdos que yo tengo de esos sabores, de ese retronasal, de ese recuerdo de vino, y el que tomamos hoy día en Moriles, en Montilla, en la sierra. Es algo extraordinario. Pero tenemos un emblema que es el fino, ¿no? Tenemos un emblema que es el fino. Pero yo, por ejemplo, allá probé un tinto de bodega roble. Yo que me dedico al mundo cefardí, hay bodegas ya que están haciendo vino cóser, el vino cóser de los judíos. Se hace que se está abriendo todo un poquito con esa uva tan espectacular que es la Pedro Jiménez, que es la que tenemos en Montilla, que ella sola vale más que todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que están haciendo apuestas. Yo el otro día vi, me metí en la página de Bodega Robles, y una cosa que yo cuando vi, que nosotros lo hacemos en los restaurantes, es la gelatina de Pedro Jiménez y la gelatina de vino, en el que se ve que la bodega y estamos todos ya evolucionando, ¿no? De un vino malo que se echaba en un guiso para eso, a una gelatina de Pedro Jiménez que se pone como en diferentes postres, ¿no? O la gente, como una golosina, ¿no? Una gominola, ¿no? Por eso mismo, Jesús, debemos de aprovechar, ahora que, hombre, somos dos humildes trabajadores de la hostelería, servidores de los demás, pero debemos de enviar, pues, aparte de un abrazo cordial a todo el mundo, el agradecimiento a las personas que nos están ayudando y tal, pero debemos de enviar optimismo, optimismo. Porque yo estoy convencido que esto va a durar. Esto pasa, esto pasa. Pero pasará. Y encontramos siempre el apoyo de gente, de amigos y tal, y estamos deseando de vivir. Es que la vida sin vino... Es que tú lo has dicho, ¿no? Ahora mismo, es que el vino con esa levadura, con esa flor que se le crea, es que es vida, ¿no? Y nosotros queremos vivir. Sí, y yo creo que la hostelería está, bueno, está unida al vino de siempre, ¿no? De las tabernas, desde que tú has dicho, hasta un norte de Paco Morales, ¿no? Que hacemos... Yo me acuerdo de unas recetas que se hicieron de un salmorejo quitándole el vinagre y metiéndole un vino amontillado, ¿no? Es que esto va a un nivel... Lo que creo, que esto nos está enseñando lo bueno que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Creo que nos vamos mucho fuera, ¿no? Y yo creo que esto nos va a hacer que volvamos a nuestras raíces y que compremos y que hagamos y que nos pongamos desde dentro otra vez, desde lo básico, para afuera, ¿no? Yo creo que no estábamos yendo mucho a la globalización, ¿no? A la globalización, ¿no? Jesús, fíjate la importancia de nuestro sector, que, por ejemplo, el cordero, los productores de cordero, los pobres, a los que, de verdad, tenemos que animar, porque ahora mismo, al cerrarse la hostelería, nuestro canal, su canal de venta... Ha caído. Ha cerrado. Y han caído tremendamente. O lo que nos comentaba el otro día Paco Roble, de lo que ha caído también los consumos. Por lo tanto, nosotros... Es que somos... El sector nuestro es dinamizador de productos. Mira, acabo de ver aquí en las entradas estas, porque necesito ponerme las gafas, si no, no los veo, que están Antonio y Chea. Y quiero, igual que Roble, Paco, hace una labor impresionante como tú, que soy avanzadilla, que estáis siempre innovando y fue de las primeras bodegas que yo vi en la zona con la etiqueta ecológica. Yo que estoy casado con Isabel, mujer alemana, y que lo ecológico allí es mucho más... Todavía tiene mucho más perpondencia que aquí. Acabo de ver a Chea y a Antonio, y Antonio, que recuperaron un lagar precioso, el lagar en Moriles, el lagar de Santa Magdalena. Quiero decir con esto que ellos podían haber dedicado sus recursos a otras actividades. Sin embargo, aquel lagar, o sea, han contribuido con un desarrollo de la tierra y haciendo un vino fantástico como el que estamos viviendo hoy de Roble. Esto es economía, esto es construir sociedad, esto es aprovechar recursos. Y por eso mismo, mira, me da una alegría enorme que al final nuestra hostelería no es una hostelería importada como otras que respeto, que es la hostelería rápida, la hostelería fácilmente servida y fácilmente y con precios. Nuestra hostelería es de corazón, es de servicio, es de entrega, es de producto, es de paciencia, oiga, es de saborear y de parar. Por lo tanto, oye, miedo a la crisis enormemente, sobre todo, primero la salud, pero después, con más fuerza. Pero después, después más fuerza, ¿no? Además, unificándolo esto al vino, yo creo que la hostelería, lo mismo que has dicho que han caído los consumos, yo creo que nosotros somos, como tú me decías antes que estábamos hablando, ¿no? El escaparate para las nuevas generaciones, ¿no? Para que sepan lo que hay, esto no viene como se suele decir en una lata, ¿no? Hay que saber el esfuerzo y los esfuerzos que hacen las bodegas cuando ahora vas a bodegas a ver cómo se hace un vino, cómo te lo enseñan, cómo... Esto no viene en una lata, la gente se cree que esto viene, esto tiene mucho esfuerzo detrás y mucho sudor y muchas lágrimas, ¿no? Yo creo que, igual que la hostelería, el viñedo creo que trae también muchas lágrimas, ¿no? Hablábamos hace poco que las crisis, pero nosotros estamos acostumbrados a estar siempre en unos niveles de estrés en el que por temporada no estamos subiendo y bajando, bajando y subiendo y en esta nos ha venido bajar muy fuerte, pero si tenemos la solidaridad y la unión y el regresar y el creer nuestro producto que tenemos mucho una huerta espectacular, yo creo que que va a ser más liviano la salida de... Va a ser más liviana esta salida que la anterior, ¿no? Por lo menos. Eso es lo que pretendemos, pero que se tomen las medidas adecuadas, que hagamos las cosas con cautela, con cabeza. Jesús, tú que estás muy activo en las asociaciones empresariales, me pareció muy bien lo que decía el presidente Paco Francisco Fran de la Torre, que no acometamos medidas en estos momentos. Ayer, no me acuerdo en qué tertulia económica oía que ahora mismo es momento de pensar, de reflexionar, por supuesto, de salvaguardar las medidas económicas, financieras, de que nos permitan aguantar unos meses, pero no tomar iniciativas adiestro y siniestro, porque, acuérdate de la ley del tabaco, el daño que nos hizo a los... Exacto. Vamos a ver, lo que no podemos es, tenemos que ir con tranquilo, con los pies en el suelo. Ayer, por ejemplo, se ponía, había algunos restaurantes que están empezando a abrir ya con comida a domicilio y se ponía que te lo lleva a tal plataforma y tanto y si viene y te recogen te hago un descuento. Hoy en día han anulado ya el poder ir a recoger a los restaurantes. O sea, sí, tenemos que tener mucho cuidado, estamos en una circunstancia en el que esto es vivo, que no sabemos a dónde vamos a ir ni dónde vamos a volver. no podemos mamparar y todo. Tenemos que ver, primero, estamos muy tranquilos, creo que ya que estamos encerrados, yo creo que nosotros somos los primeros que queremos abrir, ¿no? Pues mañana está poniendo una copa de vino en nuestras mesas, ¿no? Pero ya también es verdad que por respeto a nuestros trabajadores que nos han asistido un ERTE y por respeto y por respetar a los clientes, yo creo que ya deberíamos de aguantar lo que tengamos que aguantar, tengamos que salir como tengamos que salir, pero que salgamos bien, que la hagamos bien, que iremos con las medidas que en cuanto que salgan lo que no podemos, hay mucho bulo por ahí también, que tenemos que olvidarnos, sino hacer las cositas poquito a poco, con paciencia, aunque queramos, y lo dice uno que no tiene paciencia, ¿no? Como tú bien sabes, ¿no? Pero si es verdad que si no, creo que nos estamos equivocando, ¿no? Y tenemos que ir, esto no se lo esperaba nadie, esto en el mundo lo decía hace dos meses o tres meses y yo creo que la gente decía que a mí me van a meter en mi casa, pues no tienen que correr detrás mía, ¿no? Y sin embargo estamos todos metidos, ¿no? A todos nos adaptamos y esas circunstancias, y no tenemos más remedio. Yo me he alegra mucho, hombre, lo siento una barbaridad por los caseteros, por las personas que se dedican al tema de la feria, pero me he alegra una barbaridad, Jesús, la decisión que ha tomado. Porque, hombre, nosotros no sabemos si va a abrir en septiembre, en junio, en julio, en agosto, en octubre, no sabemos cómo abrir, pero lo que no podemos es tomar decisiones alocadas e interpretar las cosas que no. Ahora, todo tiene un sentido. Los pobres, la Semana Santa, los pobres hermanos, las cofradías, pues es como aquellos años que llueve y que por desgracia no han podido, no han podido salir. Menos más que esta Semana Santa ha llovido, Javier, que si no llueve, encima, menos más que ha llovido un poquito. Que yo, mi Virgen de los Dolores, mi Virgen de los Dolores llevaba unos años sin salir y digo, al menos que llueva, que... Y mira qué bien que gracias a Dios estos días que estamos confinados en las casas por lo menos sigue lloviendo, por lo menos agua para los pantanos. Claro, claro. Hay que mirar la parte, hay que mirar la parte, hay que mirar la parte positiva, hay que mirar, hay que mirar que esto es un antes y un después, que esto luego podremos contarlo, ¿no? Lo contaremos. Oye, tenemos suerte, no hemos dicho nada por las personas que han muerto, que es verdad que han muerto muchísimas y eso es a las que le hayan tocado, gracias a Dios Córdoba está un poquito más salvada, pero a las que le hayan tocado de cerca no podemos despedir a un familiar duro. Aquí Jesús, tenemos nosotros una compañera, Emilia Barragán, que su padre, el doctor Barragán, fue el primer médico de España en morir y murió aquí en Córdoba, ¿no? Entonces, por eso, un abrazo enorme a la familia y una honra por todas las personas que han sufrido. A ello fue dramática la situación, ¿no? De despedir a su padre sin poder dejarlo en el hospital y ya no volverlo a ver. No volver, eso es lo peor, eso es lo peor que creo que puede pasar. Luego, económicamente, saldremos con los ICO volveremos, con la ayuda de nuestro personal lucharemos, ¿no? Creo que somos unos guerreros, tenemos guerreros al lado nuestro y todo el mundo, ¿no? Pero eso sí es una cosa que no vuelve, ¿no? Mi abuela decía una cosa que era importante, que si a lo malo en la vida, hijo mío, entra en el hospital con uno de los tuyos con los pies por delante, el resto tiene tu solución y estas circunstancias te hacen volver a lo antiguo, ¿no? Y eso no lo debemos de olvidar porque nunca debemos de olvidar el pasado, por supuesto, vivir el presente y construir el futuro, ¿no? Pero el pasado nunca lo debemos de olvidar. Mira, me voy a permitir una fotografía que tengo, tengo aquí alguna otra fotografía, no sé si se verá, pero, hombre, simbolizo en estas personas porque no son todos. Me he encontrado esta obra y te la quería guardar y a las personas que nos acompañan. Esta fotografía le tengo mucho respeto, pero así como otras que tengo arriba, ¿no? Fíjate, no sé si se ve, ¿no? Sí, hombre, oh, es una gran foto, ¿no? Una gran foto, ¿no? De, con Pepe y con Rafael, ¿no? Esa foto me acuerdo yo que estuve, que estaba en el churrasco un día y la vi, le mandé una foto y te la mandé, digo, y son, allá es cuando dices, maestro, algún día me gustaría verme en una foto como esa, ¿no? Porque esos referentes, esos referentes, eso es complicado, eso es respeto, ¿no? Que no olvidemos a nuestros mayores, Antonio Muñoz de Ciro, Matías, que tú has nombrado antes, fíjate todo, el Miro, Alberto Rosales, Dios mío, ¿cuándo? Las vanitas, las vanitas, es que venimos, nos ponemos firmes entonces con los... Es que, es que esto, es que es duro, es, es, pero yo creo que esto, fíjate, pero esto, esto nos viene bien, esto nos viene bien para recordarnos eso y para volver también una parte a esos recuerdos y a creárselos, yo creo que cuando salgamos vamos a creárselos mejor todavía. Y a no olvidar, y a no olvidar, o sea, a convivir con la parte amarga y con la parte también agradable que no, lo mismo que hemos empezado reconociendo la solidaridad, pero también un homenaje a todas las personas que se han quedado, que Dios mío, es la cosa que aquí en Córdoba ha sido muchísimo menos grave en el resto de España, pero a mí lo que hemos vivido ha sido tremendo. Sí. Así que a seguir, no tenemos más remedio que seguir Jesús y... No, no hay más, no hay más que otra, el escabeche está por ahí, está el escabeche y ciro, ¿no? El antiguo Melia, ¿no? Ahí están ya, ¿sabes? Está, claro, es que cuando tocan las fibritas, cuando tocan las fibritas de los que hemos, de dónde hemos aprendido, dónde hemos comido, dónde hemos pillado los sabores, ¿no? Es que... ¿sabes? Como la cajeta de Antonio que está también por aquí. Bueno. Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos echado una charlita, yo creo que hemos echado una charlita buena, yo llevo ya media botella de fino, ¿no? Yo creo que como no cortemos nosotros esto, aquí no nos echan a nosotros ni con agua caliente. Yo para mí siempre es un orgullo y una alegría y siempre diré que un maestro como Javier Campos lo que ha enseñado, lo que ha enseñado y lo que enseñará, ¿no? Lo que nos queda todavía lo que nos queda todavía por aprender. Yo digo que el día que dejemos de aprender yo me retiro de esto. Yo el día que deje de aprender me retiro de de la hostelería. Déjame, Jesús, no te despidas porque esto es una carrera de fondo, esto no es hoy y ya lo sabemos todos sino que esto es todos los días. Déjame enseñar otra fotografía. Venga, tírala ahí. Hombre, fíjate que curioso que tenemos aquí una fotografía también que quería, mira en estos momentos que son estrellas mediáticas cuando en aquellos momentos, ¿te acuerdas? Madre mía, madre mía, qué foto. Fíjate lo que está aquí, ¿eh? Fíjate la cantidad de compañeros que hay aquí y también un poquito, súbela un poquito para arriba, súbela un poquito para arriba. Sí, aquí. Ahí, mira. A Juanito que nos ha hecho ese Juanito, ese Juanito, los años de ese, lo que aguanta ese Juanito, por dios, lo que aguanta ese Juanito. Ahí está Chema, ahí está, anda que no hay, madre mía. Porque, porque también, también es muy bonito, también es muy bonito decir, pero, el estrés que supone nuestra profesión y lo que, yo tengo que agradecer y lo agradeceré toda la vida, ¿no? A mi gente, a mi gente, porque encima me mandan una sonrisa y que te comprenden cuando te enfadas y te aguantan y luego te dan la vuelta y te dicen, ahí, para eso viene bien el vino, ¿no? Cuando te cogen y te llegan con una copa de vino y te dicen, Jesús, ven conmigo, vamos a hablar y te comprenden el estrés que suponen estos negocios, ¿no? Esto, porque muchas veces, Javier, hay que aceptar, tú y yo nos conocemos y nos hemos visto en plazas de todos. Creo que en plazas de todos los grandes, ¿no? Tú me lo dijiste un día, ¿no? No es lo mismo estar toreando que estar en barrera, ¿no? Cambia. Ya hemos toreado en algunas plazas grandes. ¿Te acuerdas de, le vamos a hacer un homenaje, hombre, a don José Sobre Navarro, en la que fue nuestro presidente, que decía, no es lo mismo ser acto que espectador, eso es lo mismo. Es que es lo mismo, es que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Y a esos trabajadores que no han aguantado, me he acordado por ese Juan, ¿no? Porque, uf, yo me acuerdo una boda que tuvimos ahí en la ermita que iba yo de invitado de nuestro gran amigo Juan Mata, ¿no? Y cualquiera fallaba, cualquiera fallaba porque seguro que está por ahí, ¿no? O ese Ignacio, ¿no? Madre mía, lo que no han aguantado esos Juan Mata y ese Ignacio, ¿no? Ese Juan Mata para ponerle una estatua por aguantarnos porque cada vez que inventamos algo él es el primero que está, ¿no? Y a ver que nos ha llevado de una esquina para otra, ¿no? Y capotearnos a los dos, ¿eh? Porque que tire de uno, vale. Pero los dos juntos como de vez en cuando hemos estado, eso, eso tiene su mérito. Pero esa es la alegría que nos da la profesión esta, ¿no? Que nos da alegría, ¿no? Cuando acabas una boda, ¿no? Y brindas con una copa de vino o cuando acaba una celebración y te llega una novia o te llega un y te dan un abrazo y te dicen gracias, pues, es uno de los días más importantes de su vida, ¿no? O a ti Jesús que desde Israel ahora mismo te estén saludando. O sea, es que cambia la vida, ¿no? Cambia la vida, ¿no? Habla de alguien que tiene rasgos también en hebreo. Espinosa, o sea que... También tengo mucha relación. ¿Sabes? Hoy me ha dado una alegría porque cuando estaba, no lo he visto por aquí, pero creo que habrá estado lo más seguro, era Manu, Manu de Badajoz, ¿no? De Gladys, ¿no? De Gladys, ¿no? Que no sé si estará por aquí o ha estado, pero te da una alegría cuando ves compañeros que han estado contigo mano a mano y ahora lo ves que montan sus restaurantes también y triunfan, ¿no? La vida. La escuela de hostelería, ahora que estamos, que queremos que se abra la escuela de hostelería en Córdoba o se reabra, mejor dicho, es eso. Qué importante, qué importante. Mira, ahí está, el restaurante de Gladys, ¿no? Ahí lo tenemos ahora mismo a ese don Manuel y vamos a brindar por Badajoz porque esto ya, ¿sabes? Esto va divino, ¿no? Esa escuela de hostelería, cómo nos hace falta, esa escuela de hostelería, por Dios, cómo nos hace falta. Cuando tú antes has hablado de la familia Peña, imagínate, el Meliántivo y la familia Peña, la cantidad de establecimientos que se abrieron de personas, los toneles, el barril, y Boris, fíjate la cantidad aquí en los mosquitos, la tabena de aquí al lado, es que toda la escuela que fue tan importante el castillo del país de la escuela de la familia Peña, eso es que es que esa escuela debería de, con la innovación, con lo que yo me acuerdo cuando estaba la escuela y trabajábamos la escuela y hemos sido, yo dentro de los tacados de la junta directiva de lo que más luchamos y de lo que más lucho yo, es con la escuela de hostelería y sobre todo Fran de la Torre y todos los que están, Falete, que está por ahí también que lo he visto, sí, ahí está Falete, ahí está Falete, el coger y el tener profesionales para poder tener profesionales, ¿no? la escuela y sobre todo con las crisis dan un tanto por ciento muy elevado de puestos de trabajo, ¿no? Ojalá, ojalá las administraciones ya, yo me gustaría ir concluyendo Jesús y por los tiempos, pero antes de terminar el pedirle a las administraciones, a los políticos, aquí en Córdoba estamos trabajando, como bien sabes, por el pasto, por el turismo para el día después y a nivel nacional que den ejemplos de verdad de trabajo coordinado, ahora no son momentos de disputa, de estériles polémicas, ahora son momentos de unirnos, de aprovechar las oportunidades, esa escuela que tú estás hablando Córdoba debía ser ya una realidad, afortunadamente tenemos estrellas Michelin con grandes compañeros, gracias a Dios, ya la fotografía de antes de don José García Marín y esa generación de fantásticos espectadores y luchadores de la gastronomía de Córdoba, ahora os toca a vosotros, a los jóvenes, entonces las escuelas son fundamentales, son pilares fundamentales. Son pilares, si nuestros trabajadores no somos nadie, ¿no? Y yo creo que eso es lo siguiente que creo que este ayuntamiento o esta junta o no este, el que sea, da igual el que sea, tienen que apostar por eso porque si queremos dar un turismo de calidad, todo empieza desde abajo y ahí es donde está el principal, la educación, la cultura, la cultura es el primordial para esto. Jesús, esta crisis nos ha, mira que nosotros, hombre, somos taberneros, camareros, cocineros, reposteros, sectores, pero al final somos la hostelería, pero esta crisis nos ha enseñado a toda España la importancia del sector de la hostelería, el 14-15% del Producto Interior Bruto de España. Oye, y la solidaridad, oye, y la solidaridad. Pero que somos, y no solamente lo que tiramos de forma directa, sino a través de nuestros proveedores, fíjate las bodegas como hemos comentado antes. Entonces, la importancia de que es un sector que no solamente nos dedicamos a servir fines de semana, fiestas, ruidos, sino que somos un pilar fundamental de la economía de este país. Y por lo tanto, la escuela de hostelería, la formación, es una obligación, una obligación que debemos tener con nuestra responsabilidad con la sociedad, sin duda. Mientras más fuerte sea la hostelería, la economía será mejor, sin duda. Mejor, sin duda, sin duda. Es que es así, ¿no? Y si lo formamos y lo hacemos, porque hubo una época de grandes cocineros, ¿no? Y de grandes, de grandes, hay muchos, muchos programas de televisión, ¿no? Con cocineros y con todo. Y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero estamos, esa sala necesita ya una vuelta, necesita profesionales, necesita todo, porque la gente joven se va más a las cocinas, ¿no? Por esos grandes programas, ¿no? Y siempre, la hostelería tiene una cosa muy buena, muy bonita, es que una cocina sin una sala no vale y una sala sin una cocina tampoco vale, ¿no? Entonces, esa sala se crea en una escuela de hostelería, ¿no? Con esos enólogos, con esas catas que hacen en Montilla Moriles, con esos vinos que nos enseñan, ¿no? Hay que, es una unión de todo, ¿no? Sin eso no hacemos nada, ¿no? El servicio sin duda es parte fundamental, Jesús. Lo que pasa es que yo creo que esta crisis, lo mismo que la anterior, nos cambió un poco en los hábitos, un poco bastante en los hábitos y en las costumbres. Ahora nos va, sin duda, una de, por supuesto, el ejército, el sector médico y los sectores que se han entregado en primera línea en esta crisis fundamental van a salir más que fortalecidos y reconocidos por toda la sociedad, modestamente y humildemente nuestro sector también, sin duda. Yo, yo te voy a decir una cosa y yo creo que es un momento muy bonito para brindar por la hostelería, por las bodegas de vino en las que seremos, en las que seremos un escaparate para ellos, ¿no? Y, y, y entonces yo creo que, que la hostelería sin el vino, el vino sin la hostelería, la bodega, sin los restaurantes y que hay que, hay que reconocer las grandes, las grandes, como tú has dicho, los, los grandes profesionales que están haciendo, pero, menos más que esta crisis también ha puesto en su sitio a la hostelería en lo que vendemos, en lo que, no lo que vendemos, en lo que damos, ¿no? ¿Cómo nos echan de menos, ¿no? ¿Cómo se, cómo se echa de menos? Voy a ser un poquito, un poquito, no, rarete, ¿no? ¿Cómo se echa de menos un simple cuarto de baño para poder entrar en un restaurante, en un bar para, señor, me deja usted entrar un segundito, ¿no? ¿Cómo hacemos esas calles sin esas bares, no? Y esa, yo que he trabajado en la barra también, cuando estuve en el Pimpi trabajé en la barra y, y ese, la barra que es tan distinta, hay que ver lo distinto que es nuestro trabajo, ¿no? No es lo mismo el restaurante, o sea, las mesas, el restaurante, la taberna, pero la barra, donde tienes ese trato directo, tan directo con el cliente y ese cliente que quiere un rato de conversación además de una copa de vino, Dios mío, es que, o sea, por supuestísimo, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Hoy, la hostelería, sin duda, siempre tiene un carácter de ruido, somos, antiguamente, en el urbanismo, en los planes de urbanismo, somos catalogados como molestos, insalubres, nocivos y peligrosos, lógicamente, hacemos ruido, sacamos basura, tiramos botellas, humo, etcétera, etcétera, pero hacemos un servicio también indiscutible a la sociedad, de lo que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos también contribuyendo con la economía, contribuyendo con las personas, sirviendo, haciendo a la gente feliz, dando de comer. ¿Sabes lo que decía don Miguel Sánchez de Hierro, el cronista nuestro y también que hizo muchísimo por la gastronomía y por el vino de Montilla? Decía que cocinar es un acto de amor. Exacto. Además de una actividad económica de nuestra forma de vida, es un acto de amor de entrega a los demás, así que fíjate que cosa más bonita. Somos afortunados, igual que Paco Robles con su vino, que Chea y Andrés. Sí, es que vamos a ver, el que pueda, es que tú no te puedes morir, en la vida, el que se muere sin crear, ha tenido una vida un poquito, nosotros creamos cariño, ¿no? Yo creo que aprendí hace ya muchos años y yo lo llevo por bandera a los restaurantes en Casa Masá y creo que tú, porque me lo enseñaste, ¿no? El cariño, el cariño, el alma, el cariño, el alma y el corazón, ¿no? Es que sin eso, nosotros lo ponemos en hostelería, pero creo que eso, en cualquier negocio, en cualquier cosa, el que no lo haga, creo que está equivocado, ¿no? Y mira que es importante el alma y el hacer una cosa con cariño y con ese corazón, ¿no? Utilizas la hostelería como medio de salida profesional, pero la hostelería tienes que sentirla y vivirla, si no, fíjate, todos estos años de atrás cuando han entrado fondos financieros, han entrado grupos o personas que, por circunstancias, han tenido que cambiar de su actividad, la hostelería ha sido refugio para ellos. El que de verdad se entrega, vive, se sacrifica, mira, ahí tenemos un caso como es el amigo Johnny Negro, ¿no? Johnny Negro le conocí de joven, yo recién he entrado en la bodega, le conocí cuando él iba a llevar la ropa a la lavandería, ahí al polino de quinto a las cuatro de la mañana y porque necesitábamos la ropa para el día siguiente porque teníamos los recursos que teníamos, hablo del año 89, 90 y detrás de todas las sábanas y manteles que había allí aparecía Johnny Negro, Juanjo, ¿no? Que son ellos los padrinos de mi hija Sofía y resulta que desde entonces yo admiraba a ese hombre esa entrega que tenía. Ahora, a los años, dejó la lavandería, dejó la joyería, dejó y abrió el restaurante, el portón y fíjate tú... Para que veas, Para que veas. Sí, sí, sí. Es un ejemplo de persona que la hostelería le ha salvado la vida. Sí, como empezó de jefe de compras, ¿no? Como empezó como jefe de compras, ¿no? ¿Cómo ha montado el tío su portón? Ahí, que empezó en la carlota y luego se fue para el otro lado, ¿eh? Argentina, vámonos a gentil un ratito ahora. Ahí sí, ahí esas carnas buenas. Yo tengo que decir una cosa, que en mi casa tengo mucha gente buena, ¿no? Tengo mucha gente buena, pero lo que es la hostelería, para que veas, yo tengo un muchacho que me vino de la Cruz Roja, ¿no? Porque luego somos solidarios, ¿no? Me vino mayor de 35 años de la Cruz Roja de haber estudiado informática y yo estoy muy orgulloso porque mi empresa va con respecto a cómo va evolucionando él, ¿no? Él entró de camarero, entró de ayudante, de ayudante entró de fregaplata, de fregaplata entró en la cocina, de cocina, tuvo un jefe de cocina que tú lo conoces y lo tuviste contigo con Nicolás Montes y que si está por aquí le damos un saludito y de ahí aprendió, aprendió, aprendió y oye, a día de hoy con otra persona más es mi jefe de cocina, ¿no? Se llama José, entonces desde una Cruz Roja eso, eso yo puedo decir que la gente que tenemos que tener son gente entregada y gente con cariño, gente que quiere en su profesión, ¿no? Que no hace falta ya es querer, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Tener restaurantes con un jefe de cocina que venga de una Cruz Roja o como tú o como el Negri que viene de una lavandería y monta un portón y mira cómo va, ¿no? Que se lleva a su gente el tío de vacaciones cuando superan cometidos. Este año lo van a tener complicado, este año los cometidos van a estar dificilillos, ¿eh? Para todo, ¿eh? Bueno, pero ahí que este tiempo, Jesús, nos sirva de reflexión, nos sirva de, como decía antes Paco Roble, de recuperar valores, de sabor, de que en un guiso hay un ingrediente que no se valora, pero es el tiempo, un guiso no se puede. Oye, en mi casa, ahora que mi mujer me deja medio cocinar un poco, hice una lenteja y como me di cuenta perfectamente de que el tiempo es un factor indispensable. Primaria. Podemos anticiparnos, un guiso anticipado es un guiso lavado, un guiso no reposado. Por eso mismo, ahora mismo estamos descubriendo también momentos, te asomas al jardín y vas viendo cómo va evolucionando. Hemos vivido muy al día a día, muy acelerados y un parón, hombre, salvando, por supuesto, las personas que nos han dejado y las circunstancias dramáticas y terribles que han vivido, pero el resto, los que podamos seguir viviendo, tenemos que también saber valorar que a la naturaleza, a los demás, debemos dedicar y parar un poco el... Además, hay un efecto mundial que no es un tema de crisis como la anterior que fue mucho más acusada aquí en España que en otros lugares y por eso mismo ha sido una crisis de decir, señores, paremos el balón, paremos un poco el balón que... Yo creo que si vemos lo positivo, lo positivo es que hemos frenado para recapacitar y el tiempo también te da tiempo para pensar. Ahí estaban escribiendo ahora mismo que qué proyección tenemos para 2021, pues no lo sabemos, ¿no? Sabemos que mucho esfuerzo, mucho trabajo y hacer las cosas con cariño y con alma, como hemos dicho, con corazón para poder en el 2021 salir como todas las empresas, ¿no? Igual que el vino y hemos sido los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abril, ¿no? Por eso aprovechemos ese tiempo para reflexionar. No, yo al principio los primeros días pensaba igual que tú, Jesús, que te iba a durar menos y estuve en un tri de pensar en poner separadores y tal. Luego, luego ya pensé en reposar, señores, ahora hay que reposar. No podemos anticiparnos porque no sabemos el cliente que nos vamos a encontrar. No sabemos, qué incidencia van a tener los comportamientos y cuáles son las necesidades. ¿Qué ponemos termómetros en las puertas? ¿Qué ponemos un pasaporte? O sea, yo creo que ahora todo sube descubraciones. Lo que sí sé, lo que estoy convencidísimo es de que los mismos valores, quiero decir, el compromiso con los productos de la tierra, el compromiso con nuestros recetarios, con nuestros vinos de Montilla Morilé y de España, riquísimo, con nuestros productos, con nuestra forma de servir, con nuestra forma de agachar la cabeza, con nuestra sonrisa cuando nos visitan, esos valores van a ser inalterables. Con esta crisis y con las que vengan. Son valores inalterables. Otra cosa es que luego tengamos que si un metro y medio más o dos metros, no sé, pero eso hasta que la... Yo creo que vamos a demostrar, vamos a demostrar, Javier, de la tierra que hemos nacido, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? De la tierra que hemos nacido, ¿no? Como el tiempo hemos dicho, pambos en vino que es primordial el tiempo que tiene que estar dentro de una barrica, ¿no? Entonces, tenemos que ver la tierra que hemos nacido y de esa tierra vamos a sacar lo que somos los... Vamos a ir a Andalucía, ¿no? Los andaluces, ¿no? Que esa gracia, ese salero, ese... Habrá momentos de risa, de chiste y habrá momentos de un servicio con... con nuestro lito puesto para poder servir en... ¿Vale? Como señores, ¿no? El y que no acordemos, alguien también ha dicho de hablar de Andalucía, lógicamente. Si nosotros cuando hablamos de Córdoba es Andalucía y España, que no sabemos otra cosa. Es que nos ponemos a mirar ese jamón de los pedroches, ese vino de Montilla, de Jerez, es que tenemos hasta caviar de Granada, ¿no? A mí no se me olvidará ese masta que hicimos nada más que probando cosas de Andalucía, ¿no? Te guardamos en Aracena, Dios mío, que sube. Es Aracena, ¿no? Ese... Ojo, ese José Vicente, ¿no? Ese... ¿Qué José Vicente más bueno? Y el Linares de la Sierra, ¿eh? Y el Linares de la Sierra, ¿eh? ¿Qué, qué... un restaurante en un pueblecito chiquito que no... Y qué espectáculo, ¿no? Llenos de... Qué autenticidad, ¿no? Llenos de... Hinchado de comer y decir yo ya no como y decir por favor tráigame usted más porque esto está muy bueno, ¿no? ¡Ah! Bueno, eso es la hostelería, ¿no? Esa es la gastronomía, ¿no? Eso es Andalucía, ¿no? Eso es Andalucía, quitando Badajoz, quitando Badajoz que está por ahí nuestro Manuel a ver si... Y Argentina, a ver si vamos a liar la traca, que nosotros nos vamos también a Badajoz, Argentina, que ustedes no tengáis problemas, ¿eh? Ustedes nos invitáis que nosotros nos vamos. Uy, y perdón, y Almodóva del Río... Y Almodóva del Río, y Almodóva del Río, ¿eh? Ahí empecé yo, ahí empecé yo dándole los cumpleaños a tu madre, me acuerdo yo, en ese restaurante del Castillo de Almodóva, ahí empecé yo, madre mía, yo no se me olvidará una anécdota que tuve yo contigo, te lo he contado más de una vez que entré en tu despacho, a mí se me encabezonó que tenía que trabajar contigo y entré en tu despacho y me dijiste una vez, a partir de ahora olvida todo lo que sabes que no tienes ni idea de hostelería. Y me di la vuelta y me di la vuelta diciendo, ¿será el tío? ¿será el tío mala? ¿Tendrá el tío mal a follar? ¿Será el tío...? Y sin embargo, cuando años más tarde me tuve que ir por circunstancias que tú sabes, te di un abrazo y te dije, gracias maestro por haberme enseñado hostelería, ¿no? Mira que llevaba años, ¿eh? Nos quedan 20 segundos. Gracias por lo que nos enseñas en esta ocasión día a día, Jesús. Señores, felicidades, brindamos por Córdoba, Andalucía, España y por todos ustedes. Que nos une el servicio a los demás. Ole. Y por estos vinos, por estos vinos que nos unen. Un abrazo a todos.